Buenos días, yo me llamo Víctor Leonardo Pérez Domínguez, vengo de la escuela normal del estado de Tabasco, Rosario María Gutiérrez Esquilsen. Tuve la oportunidad de venir este semestre, cuarto semestre, a cursarlo de intercambio académico aquí a la Vicen. El proceso fue muy emocionante desde un principio, desde el proceso de selección de alumnos en mi escuela hasta llegar acá el día del viaje a la ciudad de Guadalajara. Aprendí mucho en esta escuela, crecí como persona, crecí como profesionista, el trato de las personas fue muy bueno, los maestros tienen estrategias didácticas diferentes a las que tienen mis maestros, lo cual me hizo aprender y crecer. Me voy muy contento, mi estancia acá fue muy buena, fue lo mejor y yo sí invito a todos los compañeros que tengan la oportunidad de hacer una estancia académica en otro estado o país incluso, que la aprovechen, no se van a arrepentir. Hola, mi nombre es Paola Cristal Alcudía Blanco, vengo del estado de Tabasco, del municipio de Villahermosa. Soy estudiante de la escuela normal Rosario María Gutiérrez Esquilsen, actualmente curso el cuarto semestre y bueno, desde que se dio la oportunidad del intercambio aquí en la ciudad de Guadalajara, la verdad es que estuve muy emocionada desde un principio, la verdad es que he conocido personas, he hecho bastantes amistades que yo considero que van a ser, ahora sí que para siempre, al igual que en experiencia académica he aprendido mucho, he tenido la oportunidad de dar a conocer lo que yo sé, lo que yo sé, lo que me han enseñado mis maestros de mi anterior escuela y también tener la oportunidad de aprender lo nuevo que me han, los nuevos conocimientos que he adquirido aquí en la normal, en la benemérita y centenaria normal. Hola, muy buenos días, mi nombre es Rosa Isela Sánchez Sánchez, vengo de la escuela normal de Tabasco, Rosario María Gutiérrez Esquilsen, donde se abrió una oportunidad para hacer un intercambio académico. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre y mi experiencia aquí en la Vicente ha sido muy enriquecedora, los maestros están altamente capacitados, la verdad me he sentido muy bien igual con las personas, si algo se ha caracterizado Jalisco, las personas son muy serviciales, muy amables, pues con nosotros, de igual forma si se llegan a abrir convocatorias para un intercambio académico, anímense, la experiencia es muy bonita la verdad, también les invito a nuestra institución del estado de Tabasco, porque así como ustedes nos recibieron aquí con mucho afecto, ustedes también serán muy bien recibidos. Gracias. 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 Gracias.